Unidades del Ejército y la Fuerza Aérea realizaron una evacuación humanitaria desde el municipio de Bujayá, al norte del Chocó, de un pequeño de cinco años de edad, quien fue herido en su cabeza con un arma de fuego que manipulaba a su hermano mayor. La campaña militar policial titán atendió el caso del menor, que estaba en delicado estado de salud y fue necesario evacuarlo en un helicóptero medicalizado y acondicionado de la Fuerza Aérea, que lo llevó hasta un centro asistencial en Medellín. Allí fue atendido y valorado por los médicos, quienes gracias a la rápida respuesta de los militares pudieron actuar y salvar la vida del pequeño. A esta hora permanece hospitalizado, pero estable y fuera de peligro.